Cinco, esto nos ponemos serios y respetuosos porque hay muchas personas que sufren depresión y es una enfermedad muy incapacitante. Ahora, parte de la psicoeducación que realizamos los psicólogos a una persona con depresión es explicarle un poquito de qué se trata esto para que entienda cómo se está sintiendo y justificar lo que le vamos a pedir que haga. A muy grandes rasgos, de manera muy bruta, una depresión cuando se instala en una persona que puede ser por razones orgánicas, biológicas, a veces es una reacción frente a algún acontecimiento de la vida. Es como un imán que tiene una zona de atracción y te va atrayendo. Hay cosas que hacemos en la vida, nosotros vamos por aquí, por la vida, tranquilos, qué sé yo, lejos de la zona de atracción del imán, pero hay cosas que hacemos en la vida que nos van bajando la autoestima, por ahí nos van bajando la energía, o tal vez directamente nuestro organismo en algún momento del año le baja la energía por algún motivo, y caemos en la zona de atracción del imán y nos va chupando, nos va chupando, nos va chupando. Quizás, si el imán es demasiado fuerte y nosotros somos demasiado débiles, no alcanza con psicoterapia, no alcanza con las intervenciones psicoterapéuticas de activación conductual, registro de pensamientos automáticos negativos, meditación de conciencia plena, no alcanza. Y hace falta medicación, ¿ok? No alcanza con adiestrar esa mente y enseñarle a que pueda hacer otras cosas y no deprimirse, sino hay que trabajar con ese cuerpo que tal vez los neurotransmisores están funcionando mal. Cuanto más cerca estoy del imán, creo que más se necesita de psicoterapia y medicación combinadas, cuanto más lejos estoy, más fuerte, con psicoterapia alcanza, y a veces solo con amigos que te saquen a divertirte y que te pasen un par de cosas buenas en la vida. Mira, ¿vieron la película Un novio para mi mujer? Bueno, Adrián Suar, Valeria Bertuccelli, Bertolucci, nunca me acuerdo cómo se llama, Latana Ferro. Latana Ferro está como depre cuando empieza la película, está distímica. La distimia es como una suerte de depresión un poquitín más leve, pero más crónica, más duro y parejo. ¿Y cómo sale de esa depresión? ¿Cómo vuelve a estar pila y brilla cuando hay un flaco que le consigue su propio marido que le empieza a decir que ella es linda, que la desea, que la quiere, que la adora y que quisiera estar con ella? Cuando empieza a trabajar de algo que le gusta y le empieza a ir bien, le dicen, la reconocen. Logros y afectos. Puede haber una solución natural a la depresión, pero cuando uno está en el horno, en el horno cerca del imán, ya no es tan sencillo.